No deberíamos seguir hablando y reflexionarnos sobre este tema. Bueno, yo iba a hablar del aumento de las tarifas eléctricas, pero esta reflexión sobre el Carta Abierta, me cabe también, yo soy un participante alternativo, ahora hace cuando me invito a participar en el Carta Abierta, le dije yo no participo, no comuno con todas las cosas del gobierno. Dice, ah, bueno, pero eso es muy importante, porque este es un espacio con disensos. Y en ese sentido, digamos, quiero rescatar que si este espacio crece en incisivo, no me parece que sea válido que se integre a las estructuras políticas. Creo que no estoy de acuerdo, si no vayas en Senada, digamos, porque es parte de una estructura política. Si se quiere mantener, una estructura de reflexión incisiva, abierta, con disensos. Y las estructuras políticas, digamos, cada uno puede militarlas en las oficinas políticas. Es en ese sentido, digamos, un buen espacio que creo que necesita renovarse, y que necesita absolutamente, digamos, que Horacio siga haciendo estas reflexiones. Yo creo que también debemos considerar que el empalme con el kirchnerismo es un problema. Creo que yo no me siento kirchnerista, me siento peronista, y creo que esta modulación o esta situación, digamos, de este movimiento, como se está estructurando para el futuro, nos trae algún grado de dificultad para derrotar a Macri. Para derrotar de forma, digamos, unificada. Creo que se debe pensar en ese espacio, en ese sentido. Creo que la compañía de Cristina es una cosa extraordinaria, no hay una vida mejor que ella, pero que creo que nosotros debemos, de este espacio o de otro parecido, recrear aspectos de reflexión. Y las cuestiones de acción, pero que en una perspectiva de audiamptitud. Cuando empezamos a patalear con la cuestión de las tarifas, que fue la primera reacción al gobierno de Macri, con los virados, etc., este posibilito que se estructurara a un cierto grado de conciencia de salir a la cárcel, digamos, de rebelión, hasta la cuestión de Macri. ¿Dónde hemos participado en el instante de todos? ¿El cual? Y por supuesto, el cartagero también. Se me pregunta, ¿de qué manera es que uno es más incisivo? Yo no creo que el cartagero sea más incisivo integrándose a las estructuras de las Unidas Ciudadanas, por más que el 99% pueda que hemos adherido a ese tema. Me parece que las situaciones de caimiento, digamos, de carga abierta, empezó cuando se asumió cierto verticalismo con Cristina. Me parece que eso le quitó posibilidades y riquezas a los debates. Entonces, el hecho de radicalizarse contra una postura política, bueno, me parece que inmiuye un poco las posibilidades. No las algunas, pero inmiuye las posibilidades de discusiones más amplias. Bueno, lo de las tarifas o de los aumentos es parte de este gobierno que sigue, digamos, delante pataleando, digamos, pateando en realidad a los sectores populares y que lleva una especie de negociados de apropiación de renta con sus amigos, en este caso los generadores eléctricos, los Mindy, los Caputo, y que realmente estructuran un poder cada vez más implacable, abusivo, dictatorial. Bueno, realmente, por ese lado es así y también por el lado, digamos, de lo que tenemos por ahí, las situaciones de la represión, estas cosas, digamos, de los grupos que pueden estar disfrazados de cualquier cosa y que comienza a estructurarse un país distinto, donde comienza a haber grado de violencia que hasta ahora no hemos vivido. Y bueno, quizás sea el momento también de cuidarnos, de dar un poco más también, que los voces, estas cosas que se vayan diciendo, porque empezamos a correr peligro todos. Bueno, no quería defenderme más, están las cosas que dejo a la gente, realmente le agradezco de nuevo y disculpe a ustedes por mi participación. Corta, gracias.